conforme esta, perfecto un par un par tu le vas a despedir ahora, 1,2,3 como ir para? Ahora, ahora se va chianta. Se va hacer. Ya no, se va me maje. Vamos enlace. 5 1 2 4 Y vamos metter les deux. Dete respeto. A ver, la pifo que mete en pie de límite, está ahí, para la... ¿Cómo vale? ¿Con tres? Ok. Un... Dos... Tres... Cap... Y... Un... Tres...